Está Gisermo Moreno en línea y vamos a hablar con él. ¿Qué haces, Gisermo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Me lo noto un poco dormido, ¿no? ¿O no? ¿Estamos bien? No, no. Lo que pasa es que todavía estamos entrando en actividad, pero bueno. Está bien. Obviamente es la primera conversación que estamos teniendo a la mañana. Bueno, bueno, está bien. Moreno, circularon casi 5 millones de personas, números informales todavía, 50 mil millones de pesos supuestamente en Argentina desde el fin de semana largo. Pero, ¿algo para analizar respecto a esta Argentina que también existe o no? Bueno, sí. La distribución del ingreso genera esta situación. No la hemos modificado. Tampoco la pudimos modificar en la década ganada. Eso es una realidad. El ejemplo de esta situación es la discusión que se había armado en el anterior gobierno alrededor de la construcción de lo que después llamamos Puerto Madero 2. O sea, sobre Puerto Madero 1 estábamos todos de acuerdo. Eso salió números redondos. 10 mil millones de dólares al sector privado. Tenías la mano de obra de la construcción y los insumos subocupados. Era necesario, se hizo. Eso fue un éxito. Y después comenzó Puerto Madero 2, que es la expansión de Puerto Madero, hacia la que lo conoces hoy. Y ahí sí ya entramos en un debate, porque ahí ya empezás a presionar sobre los mismos insumos. La arena o el cemento que vos utilizás en Puerto Madero es el mismo que utilizás en el Plan Federal 2, digamos, de construcciones. Y bueno, y ahí ya eso se produce porque no modificás el ingreso y entonces te sirve más, es más útil hacer Puerto Madero 2 que casas populares. Bueno, esto tiene que ver con la macroeconomía y hay que reconocer que en el gobierno anterior hicimos cosas muy interesantes, pero no se llegó a modificar de raíz la distribución del ingreso. Que solo se modifica cuando cambia la acumulación de capital al interior de la sociedad. Claro. Por eso lo de Brasil también es un verso muy grande, esto de Lula y todas esas historias también son versos. ¿Por qué? Porque no hubo distribución tampoco. Porque vos no cambias la acumulación de capital o la distribución de la torta, como les gusta decir a ustedes, está muy bien porque repartís en una bolsa de comida. Entonces, esta es la verdad profunda, digamos. Por eso la socialdemocracia no te modifica, no te transforma la sociedad. Lo que te lo transforma son políticas revolucionarias que en la Argentina vienen de la mano del peronismo. Si no las hace el peronismo, no las hace nadie. ¿Y con quién te tenés que enfrentar para hacer una distribución? Porque ustedes no la pudieron hacer, imagino, porque ahí hay algunos obstáculos. No, no, no. Fue un debate. No, no, no. No, no. En ese momento el gobierno no era sometido a las presiones. No, no, no. No era... No, no. Fue un problema de que no se dieron las cosas, que lo tenían que ir debatiendo, que cuando se decidió hacer Puerto Madero 2 se decidió, después fue irreversible, después te empezaban a aumentar los precios de los insumos, y ahí empezás a tener un problema. El costo de la construcción se te va para arriba. Sí. Y si vos no aumentás los salarios de la misma manera, cada vez te cuesta más acceder al metro cuadrado de vivienda. Es tan sencillo como te lo estoy explicando. Guillermo, vos sabés que ha aumentado, bueno, vos sabés, tenés ferretería, y quisieras saber más o menos cómo se van actualizando los precios, pero hoy construir de nuevo sí es caro en serio. No me hablé en términos de dólares porque yo no gano dólares, pero quise hacer una pequeña modificación en mi casa, y la verdad que me quedé en el mazo porque realmente construir es de nuevo complicado. Me quedé en el mazo cuando así es que no se usaba esa expresión. Ahí te das cuenta por qué los taxistas se dan cuenta que soy cordobés, ¿viste? Sí, 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 sí. Muy linda expresión. Mirá, en términos de... quedó pendiente una pregunta, pero ahora vamos a esto y después a la anterior. Que vos me vas a hacer la pregunta y te vas a responder, es buenísima, ¿sí? No, no, porque quedó pendiente la respuesta anterior, de la pregunta anterior, que se te pasó. Hiciste una pregunta muy profunda, que es lo que hay que hacer para reformarla. Dale, bueno... No, no, pero iba a ser y vos te fuiste, me quedé en el mazo y me hizo gracia. Este, hoy lo que está pasando es un fenómeno muy interesante desde la semana pasada, interesante y lamentable. La inflación, digamos, el aumento generalizado de precios se está mesetando, pero se produce una situación espantosa, que es, están subiendo los precios de los productos nacionales y se estabilizaron o bajan los de los productos importados, producto de que el tipo de cambio marginal va para abajo, ¿no? Que es lo que habíamos hablado cuando yo te dije, mirá que para fin de año por un billete de 20 se va a tirar a todo el mundo de cabeza a agarrarlo, ¿eh? Esto lo hablé con vos en febrero. Ni bien surgió la posibilidad del acuerdo con el Fondo Monetario, estábamos diciendo que el acuerdo central era extremadamente recesivo porque se habían sentado en el directorio del Banco Central, figurativamente sentado, ¿no? Y que esto iba a ser una astringencia monetaria con una ferocidad tal que a fin de año el billete de 20 iba a ser extraordinariamente valioso en términos de encontrarlo. Bueno, esto de que suban los precios de los productos nacionales y se mantengan y bajan los importados es una calamidad. Esa es una calamidad. O sea, están todas las peores señales que se pueden dar en la economía se están dando todas al mismo tiempo. Vos te acordás que al inicio de la convertibilidad pasó lo mismo, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando. Con respecto a lo que hay que hacer para modificar de raíz esto, no hay muchas alternativas. La renta extraordinaria está en la zona núcleo de la pampa húmeda. Lo que el ministro está diciendo está mal porque él se podría apropiar de las rentas extraordinarias y es justo, pero si no baja el precio de la comida eso no sirve para nada. Y la manera de bajar el precio de la comida es llevando las retenciones al máximo en la zona núcleo de la pampa húmeda. Vos tenés que poner las retenciones y conjuntamente con eso la ley de arrendamientos rurales. Así es, así se lo hemos diseñado, así se lo hemos escrito. Ya dijo el gobierno que no. Ya dijo el gobierno que no. No, no están dando vueltas. Dijeron que no, ¿eh? Directamente. Claro, bueno. No, no, están dando vueltas para decir esto, aquello y esto no va a solucionar nada. Las rentas extraordinarias están en la zona núcleo de la pampa húmeda. Después podés decir, bueno muchachos, tenemos otra renta extraordinaria que es en la zona petrolera. Perfecta. Esa hay que socializarla en el conjunto del aparato productivo bajando las tarifas energéticas, no subiéndolas. Bajándolas. ¿Me escuchás lo que digo? Bajando las tarifas energéticas. Pero si vos no sabés el costo de la energía, si vos no sabés el costo del mega en la Argentina, ¿por qué no querés aumentar? Claro. Ya pues, no nos informa, es cierto. Sí, para vos es evidente. No, pero... Y bueno, pero parece que para los funcionarios no, no hacen costos. Pero vos sabés que, en serio, no piden los costos. No, los funcionarios no saben los costos ni de la energía ni de los alimentos. Son los últimos que hicimos costos nosotros. ¿Sabés cuándo se dejó de hacer costos? Cuando llegó Kicillof, no cuando llegó Macri, ¿eh? Ah, mirá vos. Esta es la verdad histórica. Esta es la verdad histórica. Guillermo... Esta es la verdad histórica. Guillermo... Esta es la verdad histórica. Todo lo demás es verso. Como decís vos, irse al mazo. Walter Guga lo saluda, ¿cómo le va? Que dejaron de hacer... Perdón, perdóneme, pero sí, pensé que cortaba por eso. Termine, termine. Porque esta es la verdad histórica. Porque esta es la verdad histórica. A Kicillof, con la llegada de costos, dejaron de hacer costos la Secretaría de Comercio en enero del 14. ¿Por qué? Y así, sin más de evaluar. Porque son socialdemócratas, viejo. Son los mismos que los neoliberales. No, pero para, pero no es una cuestión solamente ideológica. Digamos yo... Es ideológica. Es ideológica. Aunque vos no lo quieras creer, es ideológica. Pero no puedo creer eso. Es como cuando ponés la música, viste. Vos decís, che, ¿cuándo ponemos el separador? ¿Entre las notas o en el medio de las notas? Bueno, viste, es un estilo. Bueno, la ideología te da un estilo. Ellos no creen en los costos. No, pero ¿cómo no va a creer en los costos? ¿Cómo el Estado no va a saber cuál es el costo de la energía? Pero, amigo, anda a escuchar los reportajes profundos que le hacen a Kicillof, que habla de la competencia. Igual que te hablan los neoliberales. No hace falta hacer costos porque por eso tenemos la competencia. Sí, pero la energía no. La energía no. O sea, puede tener competencia en Alfajores. ¿Qué es eso? Bueno, vos decime si cambió el marco regulatorio de Menem hasta acá. No, es el mismo. ¿Quién dirige eso? ¿Quién dirige? ¿Quién pide que no cambie ese marco regulatorio? Sí, depende de dónde depende la Secretaría de Energía. En este caso depende del Ministerio. No, bueno, pero hay alguien que les dice, digamos. Yo todavía no me convenzo de que alguien no quiera saber los costos. Bueno, a mí no me pasó. Bueno, a mí no me pasó. Yo los hice y hasta hice los costos del mega. ¿Está claro? ¿Y no tuviste presiones? Y los datos y los muchachos te los dan. ¿Y no tuviste presiones? Ninguna. No, 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 no. No, no, no. Esas son las cosas que dicen los funcionarios cuando no tienen el coraje de hacer las cosas. Ay, tuve mucha presión. El famoso quise, pero no pude de los radicales. Sí. Ah, esa ya no te gustó. No, pero, a ver, Moreno, no. Vos me decís radical hace mucho tiempo. Y yo entiendo la chicana, pero, digamos, no soy radical. Vos pensé lo que vos quieras. Formate la imagen que vos quieras. Parece, pero parece, parece. Pero está bien que sea. Si yo me quiero, quiero tener un amigo radical. Bueno, Guillermo Walter Hugo lo saluda ahora. ¿Cómo le va? Igualte, ¿cómo estás? Bien. Digamos, ahora se está hablando tanto sobre el tema de las ganancias extraordinarias de la guerra, lo cual parece un contrasentido del punto de vista de una guerra que da ganancias. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un grupo de terapia, hay que usar una propaladora para, digamos, cobrar por esas ganancias. ¿Cuál sería su método? Bueno, primero, primero es detectarlas, ¿dónde están? Las rentas extraordinarias están en la zona núcleo de la Pampa Húmeda y es por el enorme precio que han alcanzado los commodities alimenticios. Fundamentalmente en la Argentina, trigo, maíz y soja. Después, obviamente, se complementa con otros productos, pero centralmente los tenés ahí. ¿Y la minería? ¿Dónde los tenés? ¿Dónde los tenés? En el precio de la tierra. ¿Dónde los tenés? Hoy los dueños de la tierra se están llevando entre el 40 y el 50% de la producción. O sea, yo te doy una hectárea y vos me das a mí la mitad de lo que produjo esa hectárea. Eso es el sistema feudal, muchachos. Eso no es el capitalismo. Eso es precapitalismo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Esto es muy sencillo. Primero, una ley de arrendamientos rurales. Señor, usted se puede llevar el 1,5 o 2% en moneda dura de lo que vale la tierra por año. En términos de rentabilidad. No se puede llevar el 12, 15 o 16% como se está llevando hoy. Eso es ilógico. No tiene sentido sobre un bien que no se amortiza. Porque la tierra no se amortiza. Bueno, muy bien. Hasta ahí vos bajaste el costo de los productores. Pero ¿cómo te haces de la renta extraordinaria? Subiendo las retenciones al máximo que facilite cada una de las implantaciones que se hace sobre esa hectárea. Entonces lo esperás en el puerto. Ahí le bajás el nivel de facturación. Porque desenganchás los precios internacionales de los precios locales. De paso bajás el precio de la comida. El productor no se va a quejar como la 125. Porque vos le bajaste el ingreso. Pero también le bajaste los costos. ¿Cómo le bajaste los costos? Bajándole el alquiler. Y ahí entonces te quedás con 7.508 mil millones de dólares. Claro, claro. Y con la minería que hacemos. Es que eso también lo puedo... Pero ¿sabés qué pasa? Eso casi no mueve el amperímetro. Te mueve el amperímetro en términos individuales, pero no en términos colectivos. La segunda renta extraordinaria. Vamos a las dos que sí te mueven el amperímetro. Ya es la zona núcleo de la pampa húmeda. La segunda, la energía. Vos tenés que bajar el precio de la energía, no subir. Ahí también tenés una renta extraordinaria. Pero a diferencia de la zona núcleo, ¿quién se la tiene que apropiar? Entre comillas. Todo el aparato productivo. Para aumentar la rentabilidad de las empresas urbanas. Vos con la zona núcleo, poniendo las retenciones, bajás el precio de la comida. Con lo cual, en términos proporcionales, tu ingreso tiene más poder adquisitivo. Porque lo primero que vos compras es la comida. Si te sobra plata, va sobre el resto. ¿Qué haces con el resto? ¿Cómo hace el taxista para ganar más plata hoy, aunque no le aumente la cantidad de viajes? Si le bajás los costos, ¿qué costo le tenés que bajar al taxista? No aumentárselo, el de la energía. ¿Cómo hacés para bajar el costo de la energía? Tenés que hacer costo. Tenés que hacer costo, viejo. ¿Cómo puede ser que YPF hace no sé cuántos años que la tenés y no sabés cuál es el precio de la exploración y explotación del petróleo de la Argentina? Entonces vos se lo pedías a Galucho, porque esta es la otra verdad histórica. La que empezó a dolarizar las tarifas fue Cristina, con Galucho. Y esa fue la interna del gobierno. ¿Qué te decía Galucho? No, no hacemos costo y no lo explicamos porque si no le damos ventaja a los competidores. Mirá lo que te contestaba Galucho, un muchacho que trajiste de Londres. Y que a dos años se pasó de empleado petrolero a dueño de una petrolera. Mirá si vos ahora te hacés dueño de CNN. Mirá qué fácil sería. No sería CNN, básicamente, mi empresa. ¿Cómo anda, Guillermo? A mí me gustaría que fueras CNN y te fueras a trabajar en Estados Unidos y dominaras un medio de comunicación como este. Te traemos de vuelta. Y te digas a los norteamericanos, me fui al mazo. Y la CNN, me dice, nos fuimos al mazo. Y el título no sería un radical a cargo de CNN. Sí, sí. Bueno, gracias, son buenas. En algunas cosas son buenas. Si al mazo son de primera. ¿Cómo andás, Guillermo? Ernesto Adidas te habla. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Mirá. Todo lo que no entendí, escúchame. Todo lo que no me expliqué, ahora que cortás conmigo, se lo explicas vos a los muchachos. Está bien. Está muy bien. Sí, te iba a sacar de la economía. Porque yo creo que de este laberinto de la economía se sale por arriba y es la política. Ayer hablábamos con Chiche Dualde. Y yo le tiré la idea por arriba, porque siempre lo hablo con Chiche, que es... Ella lo deja ver, pero me parece que hay que decir lo que es... ¿No será también el sistema presidencialista el que nos trae problemas? ¿Por qué digo esto, Guillermo? Porque la realidad es que la Argentina cada dos años está teniendo graves problemas en estas coaliciones que se arman de gobierno. Nos pasa desde la rúa a la actualidad, salvo cuando hubo un gobierno peronista puro, digamos, con Néstor Kirchner, etc. Pero después, fíjate que siempre tenemos problemas. Tuvimos problemas con Cobos, tuvimos un relativo problema también cuando fue el gobierno incluso con Amado Vudú. Bueno, después el propio Macri tuvo problemas en su propia coalición. Y ahora esta coalición tiene problemas. ¿No será momento de empezar a pensar en atenuar el presidencialismo? Mirá, era el espíritu de la reforma del 94 con la jefatura de gabinete. Vos sabés que no existía la estructura... Exacto. Ahora es semi-presidencialista. Ahora es semi-presidencialista. Incluso hay un proyecto de Urtubey dando vuelta que lo que hace es, le da más poder todavía al jefe de gabinete transformándole casi en un primer ministro. Por lo que no habría que reformar la constitución. No, no habría. No era necesario. ¿Por qué? Por eso te digo que era el espíritu del 94, después no se avanzó. En este caso sería ideal porque la moción de censura del gobierno armado desde el parlamento con la categoría de jefe de gabinete como primer ministro, lo que te permite es modificar el gobierno sin entrar en la ley de acefalía, que es la única solución que tenemos hoy. O sea, esto no tiene otra solución que un cambio profundo y de raíz del gobierno, porque hay que cambiar. No es un problema del ministro de Economía, es un problema del presidente. Bueno, hay que cambiarlo. Hay que cambiar esta estructura que tenemos. Esto asusta. Es obvio. Mirá, vos decís, no, Moreno, dice la ley de acefalía, que eres pelote. No hay alternativa porque mañana va a ser peor que hoy. Y para esto está la política. El problema con De la Rúa fue que renunció tarde, no que renunció temprano. Renunció después de los muertos. Y esto es lo que tiene que decir con precisión la política. Si algo que vos llames ahora, cortás conmigo, llamás a otro y te empieza a explicar que con el acuerdo con el fondo, dentro de seis meses empieza a crecer el pasto. Si esto no es así, muchachos, evitemos las consecuencias dolorosas que irreversiblemente esto va a traer. Mirá, el acuerdo con el fondo tiene dos procesos que son irrevertibles. Si lo cumplen, si cumplen el acuerdo con el fondo, terminan como De la Rúa. Y si no cumplen el acuerdo con el fondo, terminan como Alfonsín. Si al final es irreversible, ¿por qué lo querés estirar? Guillermo, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por habernos atendido, no sin antes dejar la nota con esta música. Puede ser esta canción que teníamos preparada para vos. A ver, la tenés, Daniel. Yo lo dije al marzo. A ver, no, no, pero quiero dedicarte a esto. Chao, Moreno, te mando un abrazo grande. Nos vemos, nos vemos. Muchas gracias. Subíselo, 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 para que no hable más. Subíselo, 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 sub